LON LON es el nuevo compañero de los chicos. Además de gustarle el arte y la música, tiene una gran habilidad con el DO. Pregunta ¿Con quién hace LON el relámpago Duo Xen? A. Con FENZY A medida que LON va absorbiendo los poderes de sus amigos, se va haciendo más fuerte pero también más malvado, hasta convertirse en el gran Thor. Respuesta LON hace el relámpago Duo Xen con... C. CHLOE Alucina con las motos de LON y ZAK ¿Cómo molan? Son las auténticas Con sonidos de encendido y aceleración Luces espectaculares Gira la rueda y entra en modo deslizador Acelera para luchar contra Sidmodius ¡El moción a tope! ¿Tú con quién vas? Son las motos de ZAKILON Disparo Zetsen El disparo Zetsen te permite dirigir el DO y alcanzar un objetivo aunque esté en movimiento Disparo Zetsen Pregunta ¿Contra qué enemigo despertó ZAK por primera vez el disparo Zetsen? A. Contra un Xenodonte B. Contra Krom C. Contra un Yaki O D. Contra Sidmodius ZAK adquirió este poder gracias a la armadura Urlock Y a medida que consiguió nuevas armaduras, aumentó su potencia Pero sobre todo, su precisión Respuesta ZAK despertó por primera vez el disparo Zetsen contra A. Un Xenodonte De los torneos más espectaculares en el auténtico campo de batalla Y ahora alucina con el nuevo campo de Masara Elige el color de la luz Apunta y chuta El Xenrock suena y se ilumina al meter el Kai Gira el tablero y nuevo campo de batalla El campo de batalla de desafío Champions sendo Kai Visión Yao Xen Con la visión Yao Xen Puedes predecir los movimientos de los guerreros que te rodean Y anticiparte a sus ataques Visión Yao Xen Pregunta ¿Qué contrincante fue bofeteado por Chloe Tras utilizar la visión Yao Xen? A. Lesai B. Kaiboy C. Magmus O D. Nastov La visión Yao Xen es sobre todo un poder de destreza y estrategia Al mejorar sus armaduras Chloe pudo predecir el futuro con mayor precisión Respuesta El contrincante a bofeteado por Chloe fue B. Kaiboy Únete al equipo Senkun con sus brazaletes Con luz y sonido de la serie Disparo Zed Zed Destello Nusen Coloca la figura en el brazalete ¡Wow! Se ilumina Coloca la tarjeta Apunta con tu tablet o smartphone Y alucina con la realidad aumentada Son los brazaletes de desafío Champions sendo Kai Fuego Xosen El Fuego Xosen es un ataque muy poderoso Pero si no lo dominas Puede volverse contra ti Pregunta ¿Contra quién despertó Zack el Fuego Xosen? A. Contra los Tech Droids B. Contra la Lid C. Contra Sidmodius O D. Contra los Urlocks Para controlar el Fuego Xosen Zack tuvo que encontrar su verdadera motivación Aunque le costó reconocerlo Descubrió que era su amor por Chloe Respuesta Zack despertó el Fuego Xosen contra A. Los Tech Droids Los personajes favoritos ya están preparados Con sus nuevas armaduras Nerofusión La nueva coraza con alas muy fácil de poner Para llegar más alto Además pacte 3 armaduras Zack y Kiet Un Lock Entrenamiento Badam Combate y Nerofusión Todo en uno Figuras y nuevas armaduras Desafío Champions sendo Kai Brazaletes Zen Los brazaletes Zen Activan la energía Zen de tu cuerpo Y te permiten usar los portales Para viajar por el multiverso Sendo Kai Pregunta ¿Quién inutilizó los brazaletes Zen en una final del Gran Torneo? A. Urkan B. El Sidyaki C. El Mariscal Thor O D. Cazgrad Tampo envió los brazaletes Zen a la Tierra para encontrar a los Senkuns Convertirlos en guerreros en Dokai Y derrotar así al Imperio Thor Respuesta El contrincante Kane utilizó los brazaletes Zen fue C. El Mariscal Thor Los nuevos brazaletes Ronsen aumentan tu fuerza y destreza Pusión Nero Pon la figura en el brazalete Zack, Chloe, Fancy o Kie Con tu dispositivo descubrirás tus personajes en realidad aumentada Los nuevos brazaletes Ronsen Edition pueden ser la clave para salvar el mundo Desafío Champion Sendo Kai